Vamos Colombia Su música especial, yo siempre bailaré A usted que le cantaba, a toda mi nación Poniendo el corazón, como un hijo natal Yo le quiero expresar, las gracias más sinceras Porque a mi Venezuela, usted supo alegrar Maestro, hasta el cielo le enviamos, es de mal Tremenda inspiración, cantar que usted os ha inspirado Que lo brota del alma, cantar del corazón Recordamos de usted, esta bella canción Epa Isidoro, buena broma que me echaste El día que te marchaste, sin acordarte de mi serenata Epa Isidoro, por las calles de los cielos En tu coche roto y viejo, la cuerdita nuestra te recordará Y el cantar, que trajo de Quisqueya De su tierra tan bella, de su querido lar Lo llevó, por todas mis fronteras Pero más a Caracas, usted quiso brindar Para cantarte a ti puse al arpa, todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta, recogió un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas, he pedido al poeta Que le ponga mi verso, toda su inspiración Maestro, hasta el cielo le enviamos Este vas, de una inspiración Cantar, que usted los ha inspirado Que lo brota del alma, cantar del corazón Recordamos de usted, otra bella canción Voy a casa con Vicente, a pedirme caridad Que vaya afinando el arpa, porque yo quiero cantar Un pasaje bien bonito, a las cosas que hay aquí Si me encuentro con Torre Alba, le voy a decir así Vicente, chico, tú comele agua a Caracas Un pasaje bien bonito, con atacostri maracas Que diga si, Caracas lo más bonito que hay Que diga si, el cielo y después Caracas compay Que diga si, yo quiero ser caraqueño caray Que diga si, yo me quedo con Caracas Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Me pongo a cantar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!